Pues bien, de parte del equipo, pues hicimos un buen trabajo, ahora sí que nosotros estamos tomando parte de las carreras cercanas aquí a Zacatecas para seguir con nuestra preparación para el campeonato mundial. En cuanto a la organización, pues en esta sí tuvimos algunos detallitos que nosotros nos acercamos ya con la parte técnica, entonces son detalles realmente muy simples, sencillos que ya se irán mejorando todos y pues ahora sí que todo con el buen fin de que todos llevemos una mejor carrera, una mejor organización, pero creo que dentro de todo recalco el que se ha estado trabajando, se busca tener eventos de manera más consecutiva en el estado y pues eso siempre va a beneficiar bastante el nivel de corredores que nosotros tenemos, los chavos igual que salen a competir fueras, pues para todos nos sirve bastante. Mira, pues en sí, la mayoría de los chavos que vamos o las personas que vamos al mundial, pues todos tenemos diferentes actividades, todos tenemos trabajo, estudios y eso, entonces pues prácticamente toda la semana cada quien lleva un plan de entrenamiento específico y pues los fines de semana son los que sí buscamos juntarnos, aprovecharlo como grupo, tratar de hacer un poco más de fondos, algunos pequeños trabajos específicos de manera que pues sí nos sigan pues preparando ya más que nada en cuestión de ritmo de carrera, pues para poder llegar a las mejores condiciones. Pues prácticamente tenemos ya solamente el próximo fin para nosotros poder buscar algún otro evento cercano, ahorita no lo tenemos todavía agendado porque pues de repente salen carreras de último momento, entonces ya buscaremos la mejor opción para que nos quede cerca y todo, entonces pues en cuanto a competencias pues es lo último que nosotros tenemos para poder competir y pues ahora sí que ya como grupo pues somos nueve personas que vamos del equipo, pues ahora sí que hemos tocado algunas puertas, esperemos y recibir algún apoyo de parte de las instituciones principalmente de gobierno, porque pues son los que digamos que tendrían un poquito más de responsabilidad el poder apoyar algo, pues llevamos ahora sí que corredores desde los 19 años, bueno en la categoría de 19 a 34, entonces pues van jóvenes también realmente que pues van despegando y que pues es importante el apoyo pues para poder nosotros poder movernos, poder hacer todo lo que vamos a hacer allá y pues bueno, esperemos y recibamos alguna buena respuesta de parte de algunas de las instituciones a las que nosotros solicitamos algo de apoyo.